Música Adorado seas, adorado seas, adorado seas, mi Señor Santo, Santo, Santo Abra tus labios, abra tus labios y alaba al Señor Mira a Jesús, extiende tu mano y tócale con fuego Ahí está Jesús, el que andaba por las calles de Jerusalén Sanando a los enfermos, levantando a los paralíticos Dando vista a los ciegos Acércate a Jesús, no temas, toca al Señor en este momento No temas, el Señor está en este lugar Si quieres tocarle, tócale Porque Jesús es el mismo que hizo el milagro en Cana de Galilea Es el mismo que sanó al ciego de Jericó Es el mismo Jesús en este momento Bendecido seas, mi Señor Es una certeza Bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas Él tiene el poder Él es tu todo Por Él has venido en este día Por Él ha venido Por Jesús Él te ha traído Bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas Bendecido seas, mi Señor Sabemos que tú lo haces Sabemos que en este día Que en este momento Eres tú Jesús Y que queremos creer más en ti Que queremos decirte Jesús Nuestra enfermedad Queremos decirte Jesús Que así como sanaste al ciego de Jericó Sales en este momento Acércate a Él Acércate, tócale Háblale Mírale Es Jesús Este es tu momento Levanta tus manos Con fe La palabra de Dios dice Que todo el que tocaba el manto de Jesús Quedaba sano Aleluya Tócalo hermano No importa que tengas cáncer No importa que tengas sida No importa que te queden Que los médicos te hayan dicho Que te quedan días de vida Aquí está El que resucitó a Ázaro Aleluya Y te quiere dar vida en este día a ti Y te quiere dar la salud Aleluya Dile Jesús Sáname Haz un milagro Señor Llévate mi depresión Llévate el cáncer Llévate Señor Esto que me está gobiando Aleluya Hermano Adora 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 al Señor Mientras tú le alaba Él te toca Mientras tú le alaba Él te sana Aleluya Mientras tú le alaba Se rompen las cadenas Santo eres Jesús Hermano Dile al Señor Haz un milagro En mi vida Levanta tus manos Con fe Y tócale 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 maestro Espíritu Amén Bendito Sigue Coración Cántale Glorifícale Amén 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 Sigue hablando con Jesús Cuéntale a Jesús Pienso que ores Lo que quieras Que Jesús Quiere escucharte Pero a pesar del dolor Él es el maestro Sigo creyendo en ti Devanta tus manos Cándale Un milagro Señor Haz en mí Que me restaure Que me levante Un milagro se me lo Haz en mí Que me restaure Que me levante Que me levante Señor, restáurame Por momentos pierdo La esperanza Y veo que todo Se detiene Sigue glorificando Sigue pidiendo Jesús quiere escucharte Sigue le pidiendo Sigue orando No refleta su nombre Pero me salve todo Sigo creyendo en mí Y pongo mi confianza Jesús En ti Cándale a usted Dile Haz en mí Que me restaure Que me levantes Que me levantes Que me levantes Hace de este momento Hace de este momento Que de la tumba se levantara Él se levantó Que tú estás ven Diciendo al Señor Y ordena Y ordena Y ordena Y realiza Un milagro en mí Un milagro en mí Te sigue tirando Un milagro en mí Te sigue tirando Un milagro en mí Que me levantes Un milagro en mí Que me levantes Que me levantes Él es nuestro Señor Sigue le glorificando Bendito sea Jesús Que el Señor Quiere hacer su obra Quiere que abramos Nuestras vidas a Él Bendecido seas oh Rey Bendecido seas Señor Alábale Glorifícale al Señor Mueve tus manos Mueve tus manos al Señor Que el Señor te está viendo Que te estás alabando Que el Señor Ve que mueve tus manos Que el Señor Que el Señor No está lejos de ti Jesús Está cerca Jesús Está en tu corazón Jesús Te quiere saciar De su amor Santo eres Jesús Con mucha fe Diciendo a Jesús Que haga un milagro En tu vida Levanta tus manos Un milagro Señor Un milagro Hacia en Jesús Bendecido seas Santo Un milagro Señor Hacia en mí Que me levantes Que me levantes Que me levantes Que me levantes Un milagro Un milagro Señor Hacia en mí Que me levantes Que me levantes Que me levantes Que me levantes Bendito seas Señor, santo es tu amor Toda la gloria y la honra es para ti, amado Dios Santo eres Señor, santo es tu amor Aquí estamos Señor Te bendecimos a ti Rey de reyes, oh Señor Te alabamos, somos tus hijos Aquí estamos Señor Otra vez ante ti Un milagro Un milagro en mí Bendito seas Señor, glorificado sea tu nombre Te bendecimos Señor y te alabamos Señor, te damos gracias por este momento Te bendecimos Señor porque era el momento que tenías pensado para nosotros, míralo A él veniste encontrarte Al Rey de reyes, al Señor de señores, al que ha pasado entre nosotros, dale tu vida, dale gloria Preséntale lo que te pasa al Señor y mirarás como el Señor hará un milagro en tu vida Hoy pedimos al Señor desde el cielo Hoy pedimos al Señor desde el cielo que nos mande un milagro Dile Jesús, haz un milagro en mi familia, haz un milagro Señor en mi matrimonio Jesús Hoy vengo ante ti Señor y quiero ponerte mi familia en tus manos Quiero Señor pedirte por mi matrimonio que pareciera ser que está terminando Señor Pareciera ser que mi matrimonio está en un momentito y se destruye Señor Por eso venimos ante ti, dile, te presento a mi esposa, te presento a mi esposo Señor Tú me lo entregaste desde el altar hace algunos años y me niego Señor Me niego a que esto se acabe, dile Jesús Cámbiame a mí también, cambia mi corazón, cambia mi carácter para que pueda conservar a mi esposa Cambia Señor esta forma de ser para que pueda conservar a mi esposo, Jesús Hijo de David, ten compasión de mí Díselo, ten compasión de mí Señor, ten compasión de mi matrimonio Ten compasión de mi vientre Señor y hazlo fértil para que pueda quedar embarazada Señor ten compasión de nosotros, no hemos pedido de obtener un bebé Señor, Tú sabes el dolor que hay en nuestra alma como matrimonio porque recién murió nuestro hijo Porque recién lo llamaste Señor y eso duele tanto Señor, restaura a mi esposa, restaúrame, restaúrame a mí Señor, dame la paz, dame la tranquilidad Señor, te pedimos en tu nombre glorioso que te derrames en este momento y hagas un milagro en cada uno de nosotros Preséntale a tu familia, preséntale a tu mamá, a tu mamá Dile Jesús, toma tú mi lugar allá en mi tierra Señor, Tú sabes que no me puedo ir, Tú sabes que no puedo ir hacia allá, yo quisiera estar con mis hermanos en este momento Jesús, toma el control, toma el control del corazón de mis niñas Cuídame la Señor, dile Jesús cuida a mis hijos, Tú sabes que soy el tesoro más grande que me has dado y no quiero que me les pase nada Señor Protégemelo del mal, protégemelo de este mundo corrupto, cuéntale a Jesús, cuéntale al Señor lo que te aclama, lo que te acoge, lo que te hace daño en tu corazón Jesús bendice mis proyectos para este año, aquí vengo Jesús, necesitando de Ti, gritándote como el ciego Bartimeo Que tengas compasión de mí, que tengas compasión de mi casa, que tengas compasión de mi familia, de mis necesidades Dile a Jesús lo que te pasa, preséntale a tu enfermedad ¿Qué te dijeron? ¿Que tienes cáncer? Pues yo te digo que tienes a Dios en tu corazón y eso te basta ¿Qué te dijeron? ¿Que tenías papiloma humano? ¿Que tenías sida? ¿Qué te han dicho? ¿Que te encontraron un tumor? ¿Que encontraron una mancha? No te preocupes y mira a Jesús, y dile Jesús yo confío en Ti, yo sé que Tú vas a hacer Tu obra Señor Y que a través de esta enfermedad se va a manifestar Tu poder Dile Jesús aquí estoy, yo sé que vas a hacer un milagro en mi vida Y que la vas a forzar mental y que la vas a arreglar Señor porque es contigo, gracias por de todo Preséntale al Señor ese dolor de tus huesos, preséntale al Señor ese dolor de esas articulaciones Preséntale al Señor tu rodilla, preséntale al Señor tus codos, tus brazos, tus piernas Preséntale al Señor tu cadera, preséntaselo todo a Jesús Y mirarás como Él hace su obra en tu vida Jesús Aquí estamos Señor Somos tus hijos Tú nos conoces y nos amas Bendito seas Jesús Gloria a ti Señor de señores Eres santo Señor, eres grande, eres fuerte, eres maravilloso Señor Por eso te alabamos, por eso te bendecimos Por eso te adoramos, por eso te entregamos lo que somos Señor Gloria Señor Gloria a ti Preséntale a Jesús tus problemas económicos Preséntale a Jesús tus problemas económicos Preséntale a Jesús tu problema migratorio Él puede hacer un mirado en tu vida Oye, oye Y aunque haya momentos difíciles No te debes Y aunque haya momentos inom tonto en la esperanza Y veo que todo se quiere Caminando entre tantas pruebas Siento que voy a caer Pero a pesar de todo Sigo creyendo en ti Dile, pero a pesar de todo Sigo creyendo en ti Pero a pesar de todo Sigo creyendo en ti Díselo al Señor Sigo creyendo en ti Una vez más Pero a pesar de todo Díselo con todas Como Pero a pesar De todo Sigo creyendo en ti Un milagro Señor Haz de mí Que me restable Que me levante Un milagro Señor Haz de mí Que me restable Que me levante ¿Qué milagro quieres pedirle al Señor en esta tarde? Él te conoce Él sabe tus luchas Él sabe las veces que te encierras en tu habitación para llorar Él sabe los momentos en que te sientes sola En que te sientes desesperada Él sabe los momentos en que estás en depresión Él sabe los momentos en que te acuerdas que jugaron con tu corazón Y te duele Y lloras amargamente Él sabe lo que dolió en tu alma Que te traicionaran Él sabe cuando te sientes solo Te sientes sola Cuando sientes que ya no puedes caminar Él está ahí Míralo Es Jesús de Nazaret Es el Rey de Reyes Es el Señor de señores Es el que te conoce Y te ama como eres Míralo Preséntale tu vida Dile a Jesús Aquí estoy Aquí estoy Una vez más Una vez más Pustado a tus pies Para entregarme Toda mi vida Lo que tengo Lo que soy Lo pongo en tus manos Porque no hay lugar mejor Para mí Dile Señor Señor aquí estoy Aquí estoy Otra vez Otra vez Otra vez Pustado a tus pies Para entregarme Toda mi vida Lo que tengo Lo que soy Lo pongo en tus manos Porque no hay lugar mejor Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí No hay lugar mejor Para mí Para mí Para mí Tengo en tus manos Estás pasando Una dificultad En tu casa Tal vez lo que menos Hay en tu casa Es tranquilidad Dile a Jesús Dile a Jesús Yo quiero estar En tu presencia Yo quiero entregarte Mi vida Jesús Yo quiero darte Todo lo que soy Preséntale en tu vida Preséntale en tu casa Preséntale en tu hogar Yo quiero estar En tu presencia Yo quiero estar Ante tu hogar Ante tu hogar Señor Dile a Jesús Yo quiero estar En tu presencia Yo quiero estar Ante tu hogar Señor Que se oiga hermanos Yo quiero estar En tu presencia Que se oiga hermanos Que se oiga hermanos Yo quiero estar Ante tu hogar Señor Quiero estar En tu presencia Quiero estar Ante tu hogar Para adorarte Jesús Para amarte Dios Para amarte Con todo el corazón Para adorarte Jesús Para amarte Dios Para amarte Con todo el corazón Dios Amén Dios Es maravilloso postrarme ante ti Que no está tan bella tu rostro contemplar Como Moisés, Santiago, Pedro y Juan Poderte encontrar en este hermoso par Yo quiero estar en tu presencia Yo quiero estar ante tu altar Señor Preséntame a tu familia Yo quiero estar en tu presencia Díselo a Jesús Yo quiero estar ante tu altar Señor Para adorarte Jesús Para alabarte Dios Para alabarte con todo el corazón Para adorarte Jesús Para alabarte mi Dios Para alabarte con todo el corazón Pidele a Jesús en este año Estar en su presencia Que tu vida le sea agradable a Él Entrégale lo que tienes en tu ser Mira en los postrados Señor y ayúdame A ser más sencillo Poderte reflejar Tu rostro miraderal Ser luz al caminar Mi vida consagradable a Él Mi vida consagradable a Él Sirviendo a no temar Yo quiero estar en tu presencia Quiero estar ante tu altar Señor Yo quiero estar ante tu altar Señor Para adorarte Jesús Para alabarte Dios Para amarte con todo el corazón Para adorarte Jesús Para alabarte Dios Para amarte con todo el corazón Eres tú mi vida La fuente de mi ser Ven de aquí Señor Para amarte con todo el corazón Para amarte con todo el corazón Para amarte con todo el corazón Para adorarte Jesús Para adorarte Jesús Para alabarte Jesús Para alabarte Dios Para amarte con todo el corazón Para amarte con todo el corazón Para amarte con todo el corazón Dile Jesús Te entrego mi vida Tienes que hacer como yo Tienes que hacer como yo digo Señor Y voy a dialogar con todo el corazón Tranquilmente Cuéntale a Jesús Si estás cansada O cansado en esa lucha O cansado en esa lucha con tus hijos Pero pide que te libere también De tu soberbia Porque no siempre tienes la razón Dile Jesús Dile Jesús Dile Jesús Dile Jesús Dile Jesús Rompe mis caderas Señor Señor estoy luchando Por las drogas Señor estoy ansioso Por querer consumir más Señor Dile Jesús Libérame de la erupción Del cigarrillo Rompe mis caderas Del alcoholismo Señor No soy feliz Y estoy destruyendo A mi familia Dile Jesús Rompe estos deseos carnales Yo quiero comulgar Tengo meses sin comulgar Porque estoy teniendo Relaciones sexuales Con una persona Que no es mi esposo Con alguien que no es mi esposa Señor Porque estoy en adulterio Porque estoy en formicación Y me han dejado de ti Jesús Quiero comulgarte Libérame Libérame porque es un deseo Que llevo en mi carne Y me hace daño Yo quiero estar bien A tus ojos Señor Yo quiero hacer las cosas Bien a tus ojos Mi Rey Tú eres mi Rey Tú eres mi Señor Por eso te amo Pero libérame Libérame Señor De tantas cosas En mi corazón Que no me hacen bien Dile Jesús Libérame Libérame de la soberbia Libérame de tantas cosas Que no van bien En mi interior Y que me hacen estar Intranquilo Libérame de la depresión Señor Díselo a Jesús Libera mi cuerpo De esta enfermedad Dile Libérame Señor Sana mi herida Libérame Señor Rompe mis cadenas Tal vez son años Que estás luchando con eso Libérame Señor Libérame Señor Rompe mis cadenas Una vez más Grita Díselo a Dios Libérame Señor Libérame Señor Saca mi herida Díselo Libérame Señor Rompe mis cadenas Por eso Por eso te pido Que sabes mi interior Devuelve la paz Que se ha perdido En mi corazón Piensa en tu vida Piensa en tu vida En tu vida en un instante Y por un instante En tu vida Sé sincera Por un instante En tu vida Sé sincero Ya no fijas más Que estás bien por fuera Cuando sabes que por dentro Te estás destruyendo Te estás quemando Eso no le gusta a Dios Ese estilo de vida No le gusta a Dios Y tú te has consagrado a Él Dile a Él Señor Por favor rompe mis cadenas Ya Señor yo quiero hacer las cosas Bien Yo quiero agradarte Yo quiero recibirte Jesús Toma el control de mi casa Toma el control de este corazón Que te pierda Y hazlo en corazón De carne Señor Libérame Jesús Dile libera mi casa Libérame Díselo Que se oiga En todo Merida Y con fuerza Grítaselo como el ciego Martimeo Libérame Señor Sana mi herida Póstrate donde estás Póstrate Libérame Señor Rompe mis cadenas Una vez más fuerte Libérame Señor Sana mi herida Desde hoy Libérame Señor Rompe mis cadenas Por eso te pido Deje rodillas Que sales mi interior Devuelve la paz Que se ha perdido En mi corazón En mi corazón En mi corazón Poner a mano de mis estudios Con tus heridas Señor Dejo ante ti Señor Para expresarte En mi tristeza Es tanto tiempo que Cargo a mi espalda Estos pecados Y haber dado cuenta De seguir Solo no puedo Esto oprime mi alma Es una lucha Por dentro Yo soy Señor Tú sabes bien Que yo te amo Conocenme lo que Día y noche me persiguen Yo no quiero mentirte Yo ya no quiero engañarme Por eso estoy aquí Y clavo en tu presencia Libérame Señor Sana mi herida Libérame Señor Rompe mis cadenas Por eso te pido Que sales mi interior Devuelve la paz Que se ha perdido En mi corazón Solo Él puede liberarte Solo Él tiene la fuerza Solo Jesús puede sanarte Entregale lo que te pasa Ese record aquel Son tantos años Que me atormentan Tú sabes bien Señor Estos recuerdos De mi infancia No quiero liberarte Ayúdame A perdonarles No quiero más sufrir Por cosas del pasado No quiero depender No quiero vicios En mi vida No me dejan amar Son ataduras Que me hunden Yo quiero convulgarte Dame el valor Para seguirte Hoy quiero decidir Dejar eso que me daña Alza tus brazos al cielo Alzo mis manos hoy Y me he dejado libre Porque todo lo puedo En el Dios de lo imposible Libérame Señor Saga mi vida Libérame Señor Rompe mis cadenas Por eso te pido Por eso te pido Ven vos brillas Que sabes mi interior Devuelve la paz Que se ha perdido En mi corazón Señor Señor Venimos ante ti Señor Cansados Agobiados por tantas cosas Y solamente tú puedes Aliviar mi corazón Ven a limpiar mi vida Ven a arrancar esas cadenas Que no me permiten Caminar en libertad Libérame Jesús Díselo Grítaselo Libérame Señor Saga mi vida Libérame Señor Rompe mis cadenas Por eso te pido Ven vos brillas Que salen mi interior Devuelve la paz Que se ha perdido En mi corazón Quiero invitarte Que oremos finalmente Con este Momento Una oración De San Ignacio de Loyola Que dice Los que lo escucharon Que lo dijo en el momento Cuando morí Pidámosle al alma De Cristo Que no frota el aire Alma de Cristo Sanctifícame Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Sálvame Sálvame Sancte de Cristo Enviárame Fimértame Agua del costado Agua del costado Lávarme 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 Pasión de Cristo Pasión de Cristo Confórtame Confórtame Oh buen Jesús Oh buen Jesús Óyeme, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme, defiéndeme. Y en la hora de mi muerte, y en la hora de mi muerte, llámame, llámame, y mándame ir a ti, para con tus santos te alame, por los siglos de los siglos antes. Deja que el Señor pase por tu vida, déjalo que sane tus heridas, déjalo que irte a lo más profundo, su nombre es Jesús, el mismo de Nazaret, que sanó a tantas personas, que levantó a tantos puertos, que resucitó a Nazaret. Aquí está, pídele que te bendiga, dile Señor no te vayas de mí sin bendecirme, pídele esta fuerza, es Jesús. Oh, 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 oh yo, de ti, en el envío, defiéndeme, y en la hora de mi muerte, llámame, y mándame de aquí, para con tus santos, te alabé, por los siglos, de los siglos, amén por los siglos, de los siglos, amén apláudele al Señor, apláudele al Rey a ti único que te puede sanar, que te duelan las manos, que te duelan las manos, dale gracias bendíselo, entregale este año, ponte en tus manos y verás como todo saldrá mejor el Señor, es Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Dios aplausos 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 archetype aplausos 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 libras de el nombre yึ aplausos agustos 美 lagunica en angustas amén bendición que con buen cantas Señor Jesucristo, con este sacramento admirable, nos dejaste en memoria de tu pasión. Te pedimos, nos concedas, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús. Bendito sea el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendito sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendito sea su santa e inmaculada Concepción. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea su gloriosa Asunción. bendito sea el nombre de María, bendito sea San José, su castísimo esposo, bendito sea Dios, en sus ángeles y en sus santos, Señor, danos sacerdotes, Señor, danos muchos sacerdotes, Señor, danos muchos sacerdotes, Señor, danos muchos sacerdotes santos, en este momento les voy a dar la bendición con el Santísimo, no puede haber mayor bendición que la del Santísimo, pide a Jesús que te restaure, que te ayude, que te fortalezca, vamos a dejar que Él bendiga nuestras vidas, cuando el Santísimo se retire, después del canto, vamos a tener un momento para dar algunos avisos finales y despedirme de ustedes, y que sea Dios que les acompañe en Fortaleca, pero por el momento recibimos a Jesús y su bendición. Agradezco este encuentro Señor, agradezco tu amoroso perdón, que en la cruz por nosotros Señor, agradezco que en la última cena, con nosotros te quedaste Señor, cuando como tu cargue, cuando como tu cargue, cuando me volví, tu presencia inunda, De gracia mi ser, agradezco este bello milagro, porque tú eres mi Señor, cuando como tu paje, cuando debo tu sangre, tu presencia ilumina mi vida Señor. Y te digo, con las manos al cielo, tú eres mi Señor, agradezco que en el pan y en el vino, tu bebe de Dios, y tu luz se regaló, fuertes aplausos para nuestra alegría. Aplausos. 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 Nada es imposible, nada es imposible, nada es imposible para Dios, otra vez, nada es imposible, no se oye, nada es imposible, nada es imposible, nada es imposible, para Dios, que Dios me lo bendiga de verdad, recuerden que Dios está con ustedes, despido sus oraciones y recuérdenlo mis queridos hijos, que para Dios, nada es imposible, con todo mi cariño, unidos en la oración, y bajo el amparo de nuestra Madre Santísima, te habla, te saluda, y que Él dice, tu Padre, yo la transporte, con tu palma, con tu palma para el Señor, venga, que nada es imposible para Dios, Un Dios que siempre está con su pueblo, un Dios que de la nada hizo todo cuando existe, un Dios que siempre cumple sus promesas, Un Dios que se complace en lo imposible, y tiene una Virgen, su hijo y son de hacer, porque nada es imposible, nada es imposible, nada es imposible para Dios, Un Dios que siempre está con su pueblo, porque nada es imposible, nada es imposible para Dios, Un Dios que siempre puede cambiar la vida, un Dios que siempre puede liberar, y la salón, ella lleva batidas descompuestos, que se inventó la muerte del pecado, Y como aquello son tanto, que se inventó la vida, y la salón, ella lleva batidas descompuestos, que se inventó la vida, y la salón, ella lleva batidas descompuesto, que nada es imposible, nada es imposible para Dios, Porque nada es imposible la ganar, nada es imposible, nada es imposible para Dios Y de avanzada edad la conocían por maldita, porque desde ida le creía Tener el sueño aquel que acariciaba con su esposo, tener el rostro de un bebé en casa Hay mujeres, y como Isabel, hoy ya son muchas, que se conocen fe y es Y de todos los pueblos me tiempaban los enfermos, por zonas consideradas desahuciadas Pero que ya es lo que éramos, que Dios es la que importa, mostraros mi intención de expresar a Jesús Y de todos los amos, que han recibido de Jesús la sanación ¿Por qué? Porque nada es imposible la ganar, nada es imposible, nada es imposible, nada es imposible en cuanto Nada es imposible, nada es imposible, nada es imposible, nada es imposible para Dios Ay, 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 porque para Dios Porque para Dios Que Dios me lo bendiga a todos, que les da gracias por estar ahí Reciban siempre la bendición de este sacerdote, recuerden que hay un curita que siempre está rezando por ustedes Y espero también que ustedes recen por nosotros Dios les bendiga, bendiga a Lucy que ha estado con nosotros el día de hoy A Víctor también que nos ha acompañado, por allá en Navajores también, Zulita Todos los cantautores católicos, el hermano que cantó al final Apoyen la música de la iglesia Para que podamos sacar adelante este talento que Dios nos ha encontrado A todos, Dios me lo guarde, Dios nos bendiga Y siempre, ya saben, ¿verdad? Unidos en la oración Y para adelante, mis queridos hijos Recuerdenlo siempre Que para Dios Nada es imposible Con todo mi cariño siempre Unidos en la oración Y bajo el amparo de nuestra Madre Santísima ¡Vamos, vamos, vamos! Tu padre Jonathan El próximo domingo, mañana Tendremos nuestra experiencia en Boston En Massachusetts Así que allá Desde allá también tenemos el Rosario de Intercesión Mundial Recuerden Entrar al canal de YouTube Suscribirse Jonathan Funes Se suscriben Ponen la campanita Y ahí van a estar recibiendo las proyecciones y todo lo demás Que Dios nos bendiga Entonces Como están en unos tiempos Los amenazadores A ver si Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para la misa! Que Dios me lo rendiga y gracias Gracias.